En el programa de hoy, Papa Francisco no aceptó renuncia del Cardenal Sara. Y en el Vaticano, dispensario pediátrico Santa Marta reabre gradualmente sus puertas. Además, en Estados Unidos, arzobispo indica que las instituciones no deben basarse en relativismos sociales. Hola amigos, qué alegría estar con ustedes en la fiesta del Sagrado Corazón. Soy Silvia Ardoñez, bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Edi Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que en representación de los obispos de Estados Unidos, Monseñor Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, lamentó que la Corte Suprema haya redefinido el significado legal del sexo. Veamos. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, lamentó que la Corte Suprema haya redefinido el significado legal del sexo, al considerar que la identidad sexual y la identidad de género deben ser cubiertas por las normas que prohíben la discriminación laboral. Y es que la Corte Suprema Estadounidense dictaminó el pasado 15 de junio que los empleadores no pueden despedir a los trabajadores debido a su orientación sexual o identidad de género autopercibida. Esta decisión fue tomada por la mayoría de autoridades en la Corte, incluso cuando los jueces disidentes opinaron que dicha disposición estaba favoreciendo a una ideología política sobre otra. Según se informó, esta resolución fue deliberada tras darse a conocer tres casos de actos discriminatorios a personas en su centro laboral por su opción sexual. Al respecto, Monseñor Gómez expresó que el sexo no debe redefinirse para incluir inclinaciones o conductas sexuales, ni para promulgar la opinión de que la identidad sexual es únicamente una construcción social más que un hecho natural o biológico. Asimismo, señaló que toda persona humana está hecha a imagen y semejanza de Dios y sin excepción debe ser tratada con dignidad, compasión y respeto, pero que proteger a nuestros vecinos de la discriminación injusta no requiere redefinir la naturaleza humana. El arzobispo de Miami en Estados Unidos, Monseñor Tomás Wensky, indicó que es necesario que las instituciones busquen el bien común y no se basen en relativismos sociales. Veamos. Frente a las manifestaciones por la muerte de George Floyd, el arzobispo de Miami en Estados Unidos, Monseñor Tomás Wensky, señaló que es necesario que las instituciones busquen el bien común y no se basen en relativismos sociales. Al respecto, en su columna Estados Unidos llora y ahora qué, Monseñor Wensky indicó que luego de más de 50 años del asesinato de Martin Luther King Jr., la situación del racismo en esta nación continúa siendo un legado triste para el país, donde la desigualdad social y económica crece por la cultura del uso y descarte, la indiferencia y la pandemia mundial. En esa línea, el prelado resaltó que muchas personas de buena voluntad han denunciado la injusticia del asesinato de Floyd. Sin embargo, es necesario unir a este reclamo la muerte de aquellos que perdieron la vida en la violencia que ha plagado las ciudades a causa de las protestas. Frente a este contexto, Monseñor Wensky resaltó que es necesario mirar más allá de la polarización que solo divide aún más a la nación y buscar que las instituciones promuevan el bien común y trabajen en beneficio de todos, ya que actualmente estas son cuestionadas por permitir la corrupción y por dejar de ser posiciones de servicio y convertirse en instrumentos de beneficio personal. En otros ámbitos, el Papa Emérito Benedicto XVI visitó recientemente a su hermano George Ratzinger, de 96 años, que está gravemente enfermo en Alemania. Se trata de una visita estrictamente familiar y privada. Conozcamos los detalles en el siguiente video de la oficina de WTN en Roma. ¡Gracias! 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 Por otro lado, el Santo Padre no aceptó la renuncia del Cardenal Robert Zara, quien hace poco cumplió la edad para dimitir a su cargo según el Código de Derecho Canónico. Conozcamos los detalles. Hace poco, el Cardenal Robert Zara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cumplió 75 años y renunció a su cargo. Sin embargo, el Papa Francisco no aceptó la dimisión y le ha confirmado su oficio como prefecto. En esa línea, el purpurado permanecerá al frente de esta congregación vaticana, Donecaliter Provideatur, es decir, por ahora y hasta que otros cambios sean notificados. Al respecto, el mismo Cardenal Zara anunció a través de una publicación en su cuenta de Twitter la renovación de su cargo por parte del Santo Padre y agradeció los mensajes que recibió por su cumpleaños, manifestando su felicidad por continuar su labor dentro de la Congregación para el Culto Divino. Asimismo, exhortó a rezar siempre por el sumo pontífice. Cabe resaltar que el Cardenal Robert Zara no es el único jefe de dicasterio que ha superado los 75 años. Se conoce el caso de seis prefectos de los nueve presentes en la curia romana que han pasado la edad prevista por el Código de Derecho Canónico para presentar su renuncia. Y las puertas del dispensario pediátrico Santa Marta están retomando su atención al público en forma gradual. Conozcamos cómo va este proceso. Desde inicios de junio, las puertas del dispensario pediátrico Santa Marta, un pequeño oasis de generosidad y de ternura en el interior de la ciudad del Vaticano, está reabriendo sus puertas de forma gradual para nuevamente recibir a niños procedentes de todo el mundo, junto a sus familias, y brindarles todo el cuidado y asistencia médica que necesiten. En recientes declaraciones hacia estampa, agencia en italiano del grupo ASI, Sor Antonieta Colacchi, hija de la caridad y responsable del dispensario pediátrico, explicó que los servicios de pediatría y ginecología ya están atendiendo a quien lo requiera, pero solamente para el control de crecimiento, puesto que si el niño está mal, con síntomas de fiebre, no será posible que acceda a la estructura debido a las medidas sanitarias aún en curso por el COVID-19. Por otro lado, Sor Antonieta expresó que el actual modo de trabajo no les permite encontrar personalmente a los pequeños y a sus madres, pero aseguró que hallarán, junto con el personal sanitario y los voluntarios que sirven en este centro, nuevos caminos y nuevas formas de hacer llegar, sobre todo ahora, su cercanía y apoyo a las familias. Además, destacó que su principal tarea como dispensario vaticano es poder aliviar el dolor, la tristeza y la falta de recursos para los niños que asisten, tal como lo pide el Señor Jesucristo en su Evangelio. Nos vamos a otras noticias y les contamos que el próximo 22 de junio comienza la tercera edición de la Diplomatura en Comunicación de la Iglesia, organizada por la Asociación Civil Meraki, en conjunto con la Universidad de Cuyo, en Argentina. Para contarnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con José Illanes, coordinador de la Diplomatura. José, bienvenido a EWT Noticias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por este espacio que nos da para poder difundir este espacio de formación que hemos lanzado hace poquito. José, cuéntanos por favor, ¿cómo nació la idea de realizar esta Diplomatura en Comunicación de la Iglesia y cuál es su fin? Bueno, básicamente la Diplomatura ya es la tercera edición que la realizamos. un espacio de formación apuntado específicamente a los comunicadores de la Iglesia Católica que están trabajando, ¿sí? Puede ser en una parroquia, puede ser una diócesis, o aquellos jóvenes también por ahí que le dan ese espíritu de querer comunicar la buena noticia de una manera más profesional, ¿sí? Y nació básicamente porque hemos visto que a nivel mundial, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, no había un espacio de formación académico. Y sacando también la parte académica de una manera más profesional, que convoca a los mejores comunicadores, ¿sí? A nivel de profesores, en un solo espacio para formar a más comunicadores. Y podrías contarnos brevemente cuáles son algunos de los temas que abordarán en esta Diplomatura y qué consideras para que la comunicación de la Iglesia Católica sea mucho mejor. Sí, la verdad que es sumamente interesante la Diplomatura, ¿en qué sentido? Porque tiene muchos temas muy variados. Uno de los temas muy importantes hoy en día es el tema de la comunicación de crisis, cómo podemos desarrollar nosotros un plan de comunicación para cuando se nos presente una crisis a nivel comunicativo, también en cuestiones de marketing, cómo podemos difundir nosotros nuestros proyectos o difundir aquellas cosas que tenemos dentro de la diócesis. También mucho, un tema que no han pedido mucho es con respecto al tema de diseño y la fotografía. Este año hemos sumado dos clases sumamente importantes, que es diseño y fotografía. También tenemos temas relacionados a la comunicación institucional, que apunta mucho a los que trabajan en las diócesis. Pero básicamente esos son los temas más importantes y en base a eso se desarrolla mucho más clase. Finalmente, José, para aquellas personas interesadas en llevar este Diplomado en Comunicación de la Iglesia, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? ¿Hay alguna oferta especial? Sí, nosotros tenemos nuestra página web, que dentro de la página web nuestra se desprende el campo virtual y la página web es www.merakiorg.com. Dentro de esa página, en la parte de menú arriba, van a encontrar lo que es el campo virtual y ahí en el campo virtual van a encontrar todo lo que es el programa de formación, van a encontrar también lo que es la forma de pago y bueno, también lo que sería la parte de todas las clases y quiénes son los profesores del cuerpo académico de esta Diplomatura. También dentro de la página web van a encontrar un número de WhatsApp que se pueden comunicar de forma directa para sacarse todas las dudas, consultas que tengan referido a la Diplomatura. José Yánez, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Al contrario, muchas gracias a usted y también felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Gracias nuevamente, José. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver en España, la archidiócesis de Barcelona celebró 700 años de la primera procesión del Corpus Christi. Además, tendremos una entrevista desde Chile, donde más de 30 organizaciones firmaron alianza en favor de la maternidad y la niñez. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa y les contamos que esta semana la archidiócesis de Barcelona en España celebró 700 años de la primera procesión del Corpus Christi en la ciudad. Veamos los detalles. A pesar de las limitaciones debido al COVID-19, la arquidiócesis de Barcelona en España celebró hace unos días en la catedral local los 700 años desde la primera procesión del Corpus Christi. Según se dio a conocer a través de la arquidiócesis, el recorrido que tradicionalmente se lleva a cabo por las calles de la región, este año tuvo que realizarse en el claustro de la catedral y con la mitad del aforo permitido por motivos de seguridad sanitaria. Asimismo, comentaron que la llamada Fiesta de las Fiestas tiene su origen en el año 1320 y sería una de las primeras procesiones alrededor de Europa y una de las pioneras en España. En ese sentido, indicaron que este evento impulsó un modelo de procesión que se fue replicando por todas partes hasta convertirse en el referente de cómo vivir y entender las fiestas y celebraciones populares que tienen sus raíces estrechamente vinculadas en la fiesta del Corpus Christi. Cabe resaltar que con motivo de esta festividad, el arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omeya, presidió una santa misa. Durante su homilía, el purpurado aseguró que la Eucaristía es el mejor alimento para el alma y la mejor medicina para rehacer la comunión con Dios, con los demás y con uno mismo. Hace unos días, unas 33 organizaciones chilenas dedicadas al cuidado y promoción de la maternidad y la niñez firmaron una alianza de trabajo conjunto bajo el nombre de Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana. Para conversar sobre todos los detalles de esta iniciativa, está conectada con nosotros Vinca García, coordinadora de la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana, y Adriana Bendaño, directora de Corporación Proyecto Esperanza. Vinca y Adriana, bienvenidas a EWTN Noticias. Hola Silvia, muchas gracias. Muchas gracias Silvia por la invitación. Vinca, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál fue el propósito de firmar esta alianza de trabajo y en qué consiste? Bueno, el propósito de firmar esta alianza de colaboración es poder seguir sentando las bases de nuestra red colaborativa a partir de que cada una de nuestras organizaciones pudiera firmar esta alianza para así poder comprometerse con el trabajo que estamos realizando a favor del niño, a favor de la niña y de la madre y todos en torno a familiares sociales. En esta alianza ellos pudieron reafirmar lo que es nuestra misión, lo que es nuestra visión y también cuáles son nuestros principios orientadores. Y Adriana, sabemos que el Proyecto Esperanza forma parte de esta red colaborativa. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y qué significa para ti esta nueva alianza. Bueno, el Proyecto Esperanza acompaña pastoralmente a aquella mujer que pasaba por la experiencia de haber abortado un hijo. Y hoy día este proyecto está extendido a los cada 12 países de Latinoamérica y el Caribe. Lo importante de esta alianza es que a nosotros nos da en forma así estratégica poder hacer prevención del aborto especialmente en aquellas mujeres que están pasando por un embarazo vulnerable y que ven como alternativa abortar a su hijo. La idea es entregarles herramientas y apoyo para que esta decisión no les perdure por siempre en su conciencia la muerte de su hijo. En ese sentido, nos podrías contar brevemente cuál es el trabajo que realizan con la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana y cuáles son algunas de las organizaciones que conforman la red. Bueno, la idea es poderles entregar a estas personas que están necesitando ayuda, darles las alternativas en las diferentes instituciones. Nosotros tenemos como instituciones grupos de adopción, hogares para mamás embarazadas, instituciones que entregan el apoyo y orientación en un embarazo, instituciones que también están entregando apoyo a aquel embarazo que viene con inviolvidía fetal. Siempre una alternativa que sea en ayuda para aquella mujer y bueno, la alternativa es poder derivarlas a estas instituciones que conforman las 33 instituciones que conforman la red. Finalmente, Vinca, ¿qué acciones realizarán ahora con la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana y para aquellas personas interesadas en conocer sobre ustedes, dónde los pueden encontrar? Bueno, las acciones que vienen ahora en adelante, primero es seguir creciendo en números. Ya nuestra idea es poder seguir sentándonos en la política pública, ya donde el lugar nosotros estamos trabajando ahora es en el subsistema de Chile Crece Contigo, que es una política pública de infancia de Chile. Por ende, primero queremos poder estar en todo Chile de aquí a tres años, poder formar redes en todas las regiones de nuestro país. Por lo mismo, necesitamos también seguir congregando a distintas organizaciones que puedan ir dando respuestas, que puedan trabajar en conjunto con nosotros. Además también de poder seguir acompañando, eso es nuestro principal anhelo y para eso también seguir insertándonos en los distintos municipios del país. Y para cualquier mayor información, nosotros contamos con nuestra página web, que es www.redcolaborativa.cm. También tenemos nuestro Facebook, Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana y nuestro Instagram del mismo nombre. Así que cualquier mayor información, ahí están nuestros teléfonos de contacto, también nuestro mail. Así que para cualquier madre o también para cualquier persona del núcleo familiar que esté pasando por alguna problemática, que nos contacte y así nosotros también poder dar respuesta. Y además a todas las regiones civiles que puedan estar interesadas en participar con nosotros, también ahí es un medio donde nosotros podemos hacer este enexo y poder contarles más de lo que se trata esta iniciativa. Vinca y Adriana, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias, Silvia. Gracias nuevamente. Por otro lado, el Centro de Psicología Arete en Medellín, Colombia, creó una comunidad para integrar y capacitar a profesionales y usuarios en temas relacionados a la virtud y la reconciliación. Veamos. La Corporación de Psicología Católica Arete creó hace unos días la Comunidad Centro Arete, un espacio de integración, formación y capacitación en temas relacionados a la vivencia de la virtud y a la psicología de la reconciliación. Como se sabe, esta institución es la primera de habla hispana creada en Medellín, Colombia, que tiene como objetivo desarrollar una psicología integral y católica que ayude a las personas a vivir mejor desde una vida reconciliada y saludable a través de sus distintos cursos, conferencias y atención de forma virtual y presencial. En esa línea, el fundador del Centro, Humberto del Castillo Drago, manifestó que decidió crear la Comunidad Centro Arete con el fin de integrar a sus usuarios y así generar espacios de formación y capacitación que incluyan alumnos, voluntarios, seguidores de redes, entre otros. Asimismo, expresó que es una gran bendición en este tiempo poder ayudar a que personas vinculadas a Arete se abran a la sanación y reconciliación personal para así recuperar la esperanza y tener un auténtico sentido de vida. Los interesados en obtener más información pueden ingresar a su página en Facebook. Ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos dará un análisis más profundo sobre la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de considerar que la identidad sexual y la identidad de género deben ser cubiertas por las normas que prohíben la discriminación laboral. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto estar nuevamente con ustedes. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre personas homosexuales ha confundido a muchas personas porque saben además que esta decisión de la Corte Suprema normalmente va influyendo en cascada en muchos otros países, especialmente en América Latina. Y creo que es importante que entendamos qué es lo que la Corte ha decidido. Lo que estaba en debate es si una antigua norma o ley de la década de los 60 que impedía cualquier tipo de prejuicio laboral basado en el sexo, es decir, que alguien no podía contratar a un hombre en vez de una mujer simplemente porque eran varón o mujer. Esto que pretendía proteger a las mujeres en el trabajo con el paso de los años y con el incremento del movimiento homosexual comenzó a cuestionarse y a entrar en una batalla si es que esta norma que prevenía la discriminación en base a sexo se aplicaba también a las personas homosexuales. La Corte Suprema ha decidido que sí se aplica a las personas homosexuales que aunque en la década de los 60 ese tema no estaba en debate hoy en día es imposible tener un mercado laboral donde se hace distinción sobre un grupo de personas. Obviamente muchos movimientos a favor de la familia están preocupados de cuáles son las consecuencias que eso va a tener en pequeñas empresas familiares, por ejemplo. Pero ese es un debate que no ha sido resuelto en esa decisión de la Corte Suprema y esto es lo importante. Lo que todavía queda pendiente y la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos lo ha dejado muy claro es que el tema de la libertad religiosa sigue siendo un problema que todavía tiene que llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos y tiene que ser decidida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y este es el punto que es esencial para nosotros los católicos. No que la decisión que se ha tomado no sea importante pero no es de la importancia de la que está por venir muy pronto en la Corte Suprema de los Estados Unidos y es esta. Si yo soy un pastelero católico, si yo soy un fotógrafo católico, si yo soy un planeador de matrimonios católicos, estoy obligado a participar de una boda del mismo sexo o por razones de mis creencias religiosas, puedo abstenerme de tener que realizar un acto que va en contra de mis principios. Si soy un médico católico y me piden que haga una operación de cambio de sexo, estoy obligado a hacerla, es un derecho de la persona homosexual que yo tenga que prescindir y dejar atrás mis creencias religiosas. Si una escuela católica descubre que uno de sus profesores sale del clóset, como se dice, y en consecuencia es contrario a las enseñanzas de la Iglesia Católica, esa escuela católica tiene derecho a eliminar a esa persona del puesto de trabajo. En este momento la práctica de los Estados Unidos está por todos lados. Unos jueces han decretado unas cosas, otros jueces han decretado otras y, por supuesto, no hay consenso en la legislación, así que esto va a ser decidido por la Corte Suprema. Ese es el tema esencial, el tema de la libertad religiosa y su relación con los derechos llamados homosexuales o LGBT. Esa decisión aún no se ha tomado y esa decisión va a ser fundamental para saber si los católicos y en general las personas de fe van a poder seguir practicando su fe en el ámbito público. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por estar con nosotros. Renovémosnos en el amor al Sacratísimo Corazón de Jesús en esta solemnidad. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!